Bueno, Alice es un país de la Diglossia. El país de la Diglossia ya hay maschinales que le. Y Alice, soy yo, que se escribe así, como ellos, en inglés. Pero pronuncia-se Alice, porque Alice es la pronuncia italiana. Porque yo soy italiana desde mi nacimiento, no tengo familia galega y menos galego hablante, que yo sepa. Entonces, ¿cómo acabé así? Sí, la historia tampoco no es ninguna historia aventurosa, es muy simple. Era el año académico 2001-2002, yo estaba en el cuarto año de carrera, y estaba totalmente convencida de que necesitaba ir un año extranjero. Y como todo italiano quería ir a Barcelona, porque hay más italianos en Barcelona que galego. Pero evidentemente, como había más demanda que oferta, no me pillaron. Iba a encontrar otra opción, siempre en el Estado español, porque todos los italianos quieren ir de Erasmus a España, y los españoles quieren ir a Erasmus de Italia. Y estuve allí revirando un poco una red, hasta que acabé en la página de la U.S.C., en la Universidad de Santiago de Compostela. Y viendo esta página, vi que estaba escrita en un idioma que parecía español, pero español-español no era. Entonces, acordéme de aquella asignatura de sociolingüística, donde hablaban de diglosia, de bilingüismo, de idiomas minoritarios, eso acordéme que sí, que en el Estado español hablaba catalán en Barcelona, o vasco de ETA, y que había un tercero idioma cooficial, que debía ser este, que debía ser este galego. Bueno, pues, como había jornalismo, ¿por qué no? Apuntéme y allí sí que me quixeron, sí que me pillaron. Y de aquella, la única experiencia de país multi-idioma que tenía era Suiza, porque la casa de mis pais está a 10 kilómetros de Suiza. Es muy común, nos íbamos a hacer gasoil a Suiza. Está cerca de la parte italiana, no canto en Tichino. Entonces, ¿qué pasa en Suiza? Tú allí deberías tener la obligación de saber los tres idiomas del Estado, pero realmente, en tu casa, solo falas un. En el caso del Tichino, solo falas italiano. Entonces, apliqué ese mismo esquema, tal cual, para Galicia, ¿dónde iba a ir? Vos a Galicia, al hito del mundo, falas galego. La página estaba en galego, ¿por qué no? Salgo, debería me decirlear en un momento en que topei piso. E topei un piso con tres rapazas encantadoras, dos de moaña y una de la marina de Lugo, que la primera cosa que me dicen es que nos hablamos galego, importace. Que pregunta más rara, ¿no? Es decir, primero dicen que van a hablar el idioma que se habla allí. Ok, ¿qué otro idioma tienen que hablar? Y después preguntanme si me importa. ¿Qué me va a importar? Es decir, yo iba a ir a la universidad, y en la universidad van a estar todas esas clases en galego, tenía que aprender galego. Pero bueno, el problema fue que, no sé si vos acordáis que el año académico de 2001-2002 fue el año de la Lugo. Entonces, yo iba a clase, los primeros tres meses iba a la facultad, estaban allí todos sentados, discutiendo, apoyaba la causa, pero tampoco me metía tanto, entonces iba a la aula de los ordenadores, y después salía por allí, en la universidad de la rúa, donde más se va y donde más se aprende. Y no pude comprobar que efectivamente esas clases iban a ser en galego o no. Lo que sí que encontraba en mi universidad de la rúa era muchísima gente hablando galego, porque claro, como me relacionaba con los amigos de mis compañeras de piso, que eran todos dos CAFs, todos hablaban galego, y más vinían contando cosas como en galego tenemos seis vocales, a Berta y a Pechada, y a Berta y a Pechada. ¡Ay, qué guay! En italiano también, pero nunca pensé que fuera algo de que presumir. Eso duró más o menos como cuatro o cinco meses, hasta el momento en que fue un fin de semana a casa de una de esas compañeras de Moaña. Salimos con la pandilla de sus amigos y todos hablaban castellano. Menos Maruxa, todos hablaban castellano, incluido el mozo de Maruxa, entre ellos uno hablaba galego y otro hablaba castellano. ¡Qué cosa más rara! Allí ya me desconocó todo el sistema. Entonces, me di en cuenta que el hecho de que había varios idiomas en un sitio puede llevar a ciertos conflictos, puede llevar a comportamientos diferentes. Es decir, puede haber gente que solo habla exclusivamente castellano, gente que habla galego, y después, que es lo más curioso, gente que habla uno a otro, según las circunstancias, los interlocutores, donde se encuentran. Bueno, la cosa seguía así. Bueno, me intereseí mucho en el galego, especialmente en un estudiante de filología, que conocí en aquella, y, bueno, fui buscando 300 bolsas para volver aquí hasta que acabé la carrera y ya me metí en la miña última bolsa, que fue un Leonardo. Vine aquí a trabajar en Edición Positivas. Un saludo para Paco y muchas gracias por la oportunidad. Y, nada, una vez acabado eso, pues era un momento de independizarse y de encontrar un trabajo. Y como estaba aquí, empecé a mandar currículum, a hacer entrevista. O meo primero trabajo fue en una empresa de Coruña, de Alonxa, que exportaba pescado a Italia. Y allí daba una circunstancia a nivel lingüístico que creo que ya vos sonará. Eran los currinos, en plan eso, los mozos de almacén, camioneros y tal, esos falaban galego. Después estaban los oficinistas, que eran chicos de la coro, que falaban castelán, menos yo. Y después estaban los chefes, esos chefes eran camarillas, los chefes sí que falaban galego. Entonces, yo creo que eso pasa en muchas empresas desde pequeñas y medianas. Fue una experiencia muy interesante, aprendí mucho, así fue, yo creo que muy, muy formativa, pero bueno, duró tres meses. Y luego, otra vez, a buscar trabajo. Y hasta un día, que recibí una llamada, una llamada de esas de que ya se pone la cara, se ve la cara que está me pasando a mí. Pues llamóme una de esas empresas importantes. Entonces había, en esa entrevista, había que darlo todo. Entonces ya la voy, me maquillo, un traje que usaron en una boda, súper nerviosa, allí, entro, sitio espectacular, todo blanco, venían así, acoglerme de recursos humanos, más su chef de departamento, y claro, yo llegué, como Castellán de Rafaela Carrá, y no pensé en ningún momento de que iba a hablar con él. Nada de asiento, me empezó la entrevista, pero que la entrevista, a mí no me gustaba nada. Sentíame como incomoda, como trabucábame, muy torpe. Entonces hubo un momento, como Rayo McQueen en la Copa Pistón, en la final de la peli, que está ahí Rayo McQueen concursando, allí, en el medio de la pista, pero vale mal, todos le adiantan, y de repente, acordarse de esas palabras de Doc, de cómo tenía que coger la curva, aquella, en el medio del desierto. Pues yo tuve una iluminación parecida. Hubo una vocecina, un Doc, allí, en mi cabeza, que me dijo, pregúntale, si puedes hablar galego. Bueno, pregunté, toda la cosa iba tan mal, que peor a peor no podía ser. Pregunté, gran sorpresa, cuando me dien, sí, sí, mujer, tranquila, a ti, fala como mejor, te sientas como te sientas más cómoda. Cambié, la entrevista cambió, de así a así, un desparpajo, una alegría, hasta chistes, así, al final, una comodidad, y ya no hago ningún spoiler para decir, porque pillaronme, pillaronme en opuesto. Y yo creo que si se siguiera en castellano, se me pillarían igualmente. Entonces, creo que este episodio, que igual es un poco extremo, también tuve mucha suerte, porque atopeíme diante personas suficientemente inteligentes como para no hacer de un idioma que tú usas, que usas un estigma o algo. Pero eso creo que esa experiencia que me enseñó, que muchas veces es como que nos autolimitamos, que en determinadas circunstancias, un poco por comunidad, un poco porque, bueno, parece nos así más fácil, agitamosnos a hablar castellano. Y a mí también ha pasado, en el trabajo, en otras circunstancias, de atreverme a hablar galego y de repente, la persona que tengo en frente, que sería la última, que te imaginas galego hablando, pues contestas en galego. Y muchas veces crea un poco este vínculo. Bueno, esta idea surgió más ocho por la mañana, entonces igual no está tan bien madura. Pero bueno, hago vos otro paralelismo con otra peli de Pixar, con Luca, no sé si ya lo habéis visto. Bueno, va de ese neno que vive en un mundo submarino y tiene los humanos como algo a que enterle miedo. Hasta que sale a la superficie y vuelve a su mano. Yo creo que muchas veces los galegoes pasan eso mismo. Que intentamos aparecer, tenemos como medos, o resto, pensando que al final, que son diferentes que a nosotros, y cuando tenemos el valor de mostrarnos como somos, pues resulta que tenemos mucha mejor acollida de lo que se piensa, o incluso encontramos otro como a nosotros en frente. Yo creo que a vos pasa, como puede pasar a mí, mucha gente con que falas galego y que contestas en galego, otra gente con que normalmente tú falas galego, sales castelán y no pasa absolutamente nada. Y después, claro, puede ser encontrar el Hércules de turno que te diga es que yo no entiendo el galego. Bueno, pues nada, con eso habrá que aceitarse. Yo creo que eso, hay que hacer ese pequeño esfuerzo, hay que hacer ese pequeño esfuerzo sobre todo ahora, porque en esos casi 20 años, al final, que llevo aquí en Galicia o que vejo que el país cambió muchísimo. Esta Galicia oprimida, rural, de que me contaban esos compañeros dos CAF dos principios de los miles, yo creo que ahora ya no es el país que hay ahora. Yo creo que el mundo cambió y Galicia cambió con el mundo y algunos elementos, como por ejemplo el efecto de estar tan arrinconado geográficamente, que antes podía ser un hándicap, ahora no son tan problema con todo esto de digitalización, pues ya vimos cómo nos afecta, ahora puedes hacer casi lo mismo aquí de lo que podías hacer en Madrid. Aquí hay empresas muy potentes a nivel mundial que están atraiendo muchísimos talentos, talentos de gente que ven de todas partes, tanto hijos de inmigrantes retornados que están desejando volver a terra de suas vacaciones, como gente que ven de todas partes del mundo. Y yo creo que sobre todo esta gente hablarle en galego como saltándose ese prejuicio, porque a mí eso muchas veces pasa, cuando ven el nombre escrito, ya con el hecho que me falta un apellido, pues ya todo el mundo ya empieza con castellano, cuando realmente quiero que me falen en galego porque yo falo galego. Únicamente quería acabar esa intervención recordándoos a famosa propaganda de Gadis de vivamos como galegos, que cuando salió nos vimos todos arriba, galegos falantes, ya nos sentimos, bueno, yo incluyo como galega después de tantos anos, creo que por lo menos honoris causas me lo mereço, pesar que no puedo tener nacionalidad, porque si tengo una nacionalidad galega no la puedo ter, es española menos, porque si no perdería italiana, con esa no voy, ya vos lo digo. Bueno, quería decir, como todos nos vimos arriba con eso de vivamos como galegos, yo creo que hay que hacer un pasillo más y si queremos vivir como galegos, falamos como galegos. Muchas gracias.